7 de agosto de 2021 Mañana justamente hacen 17 meses del último partido en La Rosaleda con público Y hoy por fin eso se termina Hoy por fin volvemos a La Rosaleda De hecho, bueno, ya estáis viendo Estamos acercándonos al estadio Este camino me lo hago muchas veces Pero es que ese cosquilleo de cuando vas a La Rosaleda Llevaba mucho tiempo sin tenerlo Y mira que he estado muchas veces en La Rosaleda Habéis tenido blog en el canal Que si la Copa de la Reina Que si los playos de segunda vez y demás Pero es que eso sinceramente no es lo mismo O sea, es que no tengo esa sensación de ir a La Rosaleda desde ese 8 de marzo Porque sí, fui a partidos pero no eran ni del Málaga Sin público, ni nada Por lo cual no era lo mismo Así que esto es como mi primera vez a ver La Rosaleda Después de tanto tiempo prácticamente Así que bueno, veremos ahora el ambiente y demás Dentro del estadio de La Rosaleda Hoy me acompaña Iván Ahora lo vais a ver que me vino ya con Miguel Vélez También Javi Pero bueno El momento importante Vuelve a La Rosaleda Y aquí estamos Este de La Rosaleda En nuestro sitio De siempre Justamente en nuestro palo Detrás de la portería Y bueno El ambiente Pues bueno Hay poquilla gente No se han vendido muchas entradas También los requisitos Han sido un poquito exagerados Porque tenías que tener Aparte de comprar la entrada y demás Tenías que tener O bien las dos dosis puestas de la vacuna O tener O sea Tener certificados de recuperación De haber pasado el COVID Los últimos seis meses O una prueba Negativa de COVID Ya sea PCR O sea antígeno O sea que los requisitos Eran bastante exagerados Pero bueno La Rosaleda A excepción de esta zona Que sí es cierto Que bueno Entre los que cabe gente Y aquella de allá al fondo O sea Aquel fondo Pero el resto Es que la tribuna está vacía Sinceramente Y falta nada 20 minutos Menos de 20 minutos Para el partido Pero bueno Lo importante es que vuelve a La Rosaleda Volvemos con público Y bueno Al menos vamos a poder animar algo El rival El Tenerife Parte amistoso El último de pretemporada Ya tuviste unos cuantos De esta pretemporada Mismamente Que os grabé Y pues nada Vamos a despedir ya la pretemporada Y es que la semana que viene Ya sí que empieza la liga Ya espero que allí No haya tantas restricciones Tantas cosas de papeleo Y demás Y que pueda entrar Mucha más gente A La Rosaleda Pero bueno Vamos con el partido Ahora empieza la animación Que seamos pocos ¿Qué ha venido? ¿Qué ha faltado? ¿Dónde está tu palo? ¿Tu palo? ¿Tu palo te lo han quitado? Por cierto Los asientos Pues bueno Asiento libre Asiento bloqueado Hay una fila libre Y otra que se puede sentar Pero bueno Es que no va a haber mucho problema La verdad Tampoco hay mucha gente Pero bueno Estas son más o menos Las medidas ¡Vamooos! ¡Malaya! ¡La Bombonera! ¡Flor de la costa! ¡La Bombonera! ¡Flor de la costa! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos a La Rosaleda! ¡Que es campo internacional! ¡Partido! ¡Coraje y corazón! ¡Luchando con firme En la oficía ¡Malaya! ¡Vamooos! ¡La, la, la, la! Vamos Málaga, hoy te he venido a ver Échale huevo, hoy no puedes perder Te llevamos dentro del corazón Este año vamos a salir campeón ¡Fuerza Málaga, hoy! ¡Fuerza Málaga, hoy! ¡Fuerza Málaga, hoy! ¡Y perdiendo más! ¡Cantaremos más! ¡Lo, lo, lo, lo! ¡Lo, lo, lo, lo! Pues nada, descanso en la Rosaleda Gana de momento el Tenerife 0 a 1 No está mal plantar Málaga Pero sí es cierto que, bueno, falta más llegada En lo de los últimos partidos El Tenerife, pues bueno, se acerca un par de veces aquí a la portería Ha tenido una ocasión donde, bueno, ha habido varios fallos Tanto de Barrio en colocación como, bueno, de la defensa en general Y ha conseguido marcar el único gol del partido Ahora la segunda parte atacan para acá Por lo cual vamos a poder ver el fútbol un poquito mejor Y bueno, a ver si conseguimos el empate o la victoria ¡Ale, ale, Fuerza Málaga! ¡Uuuh, eh, oh, eh, oh, eh! ¡echoie, oh, eh! ¡Oe, oe, oe, oh, eh! ¡Oe, oe, 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 oe! ¡Gracias por ver el video! ¡Uy! ¡Uy! ¡Pues no pudo ser! ¡Derrota 0-1 contra el Tenerife en la vuelta de la afición a la Rosaleda! ¡Ese está casi un poquillo que es dulce! ¡Porque no ha habido tanta gente! ¡Al final no se animaba mucha gente! ¡Habrá habido, no sé, mil, dos mil personas con la afición! Pero bueno, dentro de una semana en la Liga esperemos que no pongan estas restricciones de tener que si el certificado COVID, que si prueba PCR y demás y que haya más gente, obviamente. Yo espero que sí, aparte que ya será Liga, no un parque amistoso simplemente y será con más ambiente seguramente. Pero bueno, como digo siempre, nada más que decir, hasta aquí el video, espero que os haya gustado, like, suscribiros si no lo estáis y hasta la próxima. ¡Adiós! ¡Gracias!